¿Qué es el gas de la alcaldía? La Cava siempre ha marcado la necesidad de cumplir con las necesidades de nuestro pueblo y a las políticas sociales de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta comunidad El Salto tiene un total de 1.114 habitantes. En estos momentos estamos siendo despachados por el llenado de gas de la planta móvil, la cual la direcciona el gobierno nacional conjuntamente con el gobierno del estado Carabobo, Rafael La Cava, enlazada con el alcalde del municipio, Gustavo Gutiérrez. El precio del gas, quiero recalcar, es de un dólar al cambio, un precio solidario, que hay que hacer reconocerlo de que esto solamente se ve en revolución. Gobernador, le damos las gracias de aquí, de la comunidad El Salto. Estamos muy agradecidos por traernos la unidad móvil a nuestra comunidad. Somos Gestión La Cava.